Vamos a invitar a bailar a un amigazo mío, que creo que cuando empecé a hacer baile, el primer baile creo que lo hice con él, Juancito Topalear. Va a bailar con Franca, embrujamiento. El aplauso para ellos, hoy se quiso adherir a los miloniales de lo 20, un hombre de caballito. El aplauso para vos, Juan y para Franca, a bailar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!